Entonces, cuando falla la confianza, es el sálvese quien pueda. Cuando falla la confianza, vale todo. Te digo más, ¿qué es lo que faltó en el inicio de nuestro programa económico? Que era algo que habíamos decidido hacer y que a mitad camino me dijeron, no, Alfonso, no lo vamos a hacer. Un gran acuerdo nacional. Y vos has visto que algunos candidatos ahora salen a pedir lo mismo. En fin de 2015, había un tipo de cambio paralelo que estaba en 16. Moreno ya no te soltaba prácticamente ningún dólar para las importaciones. ¿Te acordás de las licencias no automáticas? Sí, sí. El tipo que tenía un flujo y que tenía que asegurarse ese flujo a través de las importaciones, bueno, su costo de reposición era a 16, porque Moreno no le daba el acceso a 9. Claro, totalmente, sí. Ese tipo ya tenía la mercadería marcada a 16. Entonces, cuando el tipo de cambio va de 9 a 13... ¿La dejó en 16? No, no la dejó en 16. La tendría que haber dejado en 16. Y si hubiéramos hecho un gran acuerdo donde se explicitaban estas cosas, no tenía ninguna razón para llevarla más allá de 16. ¿Y la llevó arriba de 16? Por las dudas. Cuando nosotros asumimos en la preparatoria de diciembre del 2015, un punto central de la estrategia económica era, vamos a hacer un acuerdo con empresarios y con sindicatos. Luchame una cosa. Y lo fijamos, hasta incluso hablamos de una fecha, la tercera semana de enero, si no me equivoco. A mitad camino, Marcos Peña me dice, Alfonso, no vamos a hacer lo del acuerdo social. Ah, no lo vamos a hacer, pero es un elemento central. No, no porque el presidente no tiene por qué compartir su poder en este momento, que es el poder máximo. No, no lo vamos a hacer.